Vamos, tú puedes. Y el muchacho quiere entrar a la vereda, pero la vereda no exige. Uh, uh, uh. Cabeza lo está logrando. Logró. Oh, oh. What the fuck is that? Shh, 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 shh. News 12, New Jersey, news12.com, and cable listen channel 612. Sponsored. Transcrição, New Jersey, news12.com, and more. Oh, oh.